Se vienen tiempos buenos, se vienen tiempos de lo sutil, de lo armónico, de la ligereza. Se vienen tiempos muy interesantes, a pesar de que todos como seres humanos estemos pasando pruebas, o como bien se escribió hace poco en alguna serie que hice, todos estamos viendo nuestro apocalipsis personal. A la vuelta de la esquina se vienen muy buenas cosas. Estoy aquí en Santo Domingo filmando una película, El País de las Últimas Cosas, de Paul Oster. Contento de saludarlos aquí en este calor maravilloso. Digan, quería compartir con ustedes ese mensaje, esos mensajes muy bonitos que me han llegado a través de las meditaciones, y compartir con ustedes una noticia. Pues pronto comienza el World Tour. No les quiero revelar todavía el nombre. Estoy seguro que les va a gustar, pero ya saben que tiene que ver con esta cuestión cósmica y eternal a la vez. Más adelante les revelaré el nombre, pero comienza la gira en la Ciudad de México, lo cual estoy muy contento. México, de ahí me voy para Brasil. Van a ser dos ciudades en Brasil, Río y Sao Paulo. Esto va a ser en octubre. En octubre vamos a estar haciendo estos conciertos por allá, los conciertos con los que quiero compartir con todos ustedes. Estoy preparando, estoy maquilando todo lo que va a ser el show. Quiero que sea una gran experiencia. Saben que cuando hago algo en mi cabeza quiero hacerlo cada vez mejor y mejor, que les vuelen los sesos y que se la pasen súper bien y que conecten y que se diviertan. Entonces este movimiento va a estar muy interesante y les va a gustar mucho. Estoy seguro de eso. Los veo ahí a todos los que fueron la vez pasada y a los que no fueron para que conozcan lo nuevo. Y lo nuevo que se viene, porque voy a estar cantando cuestiones del pasado del grupo, luego de Solista, del disco de Somos, de la Revolución de los Ciegos, que llegó a Brasil. Y ahorita este World Tour, en donde voy a mezclar cosas, voy a trabajar con gente súper interesante. Estoy muy contento porque está creciendo más la parte musical. Me hago cuenta trabajando con Dan, con Natalie, con todo el equipo de allá de Brasil. Duda de todo el equipo que me ha estado apoyando por allá y en México. Que el trabajo y el divertirse con sus amigos, eso paga en todos los sentidos. Lo más importante es poder compartir con gente que todo lo que hagamos en nuestro propósito, ahora sí que universal, lo hagamos desde la pasión. Y cuando lo hacemos desde la pasión, conectamos con las demás personas y salen cosas maravillosas. Conozco gente asombrosa con la que trabajo y gente muy talentosa con la que conecto. Y simplemente es mi perspectiva de vista, mis amigos, la gente con la que me entiendo y trabajo. Así que les va a gustar mucho este nuevo movimiento, que más adelante les voy a revelar cuál es. Y así me toca. Estoy filmando aquí y después, en mis momentos libres, me pongo a crear. Así que comenzamos ya con este World Tour, en el cual estamos maquilando. Estamos sabiendo cosas increíbles, ya estamos muy adelantados. Y bueno, regresaré en agosto a México a meterme al estudio, a hacer cosas súper increíbles. Y bueno, recuerdo, comienzo en México. En México estamos viendo que las fechas sean septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, por ahí el concierto. Estamos en ello. Nos iremos, recuerden, en octubre. Estaremos en dos ciudades, Río Sao Paulo. Estamos ya checando Chile. Estamos muy cerca de tener cosas muy interesantes. De ahí estamos checando otras cosas en Perú. Estamos viendo ya también la posibilidad de España. Así que aquí vamos. Somos un grupo que está creciendo de organización, de producción. Y vamos cada vez mejor. La verdad que nos hemos dado cuenta que lo más importante es darle cosas de calidad a la gente, creativas y que sean honestas. No un proceso acelerado, sino un proceso bonito. De aquí, de corazón, de crear. Les mando un gran saludo a todos los que están conectados. Nos vemos, México, Brasil. Espero Chile, Perú, que estamos muy cerca. España también y todos los demás países. Espero que salga Buenos Aires. Si se les ocurre, mándenle mensajes a Dan Victa, que con él y con Nat también estamos viendo toda esta cuestión. Mándenle mensajes a Dan para todo lo de las giras y la información. Y lo armamos, armamos. Hacemos un joint venture. Hacemos cosas increíbles juntos. Saludos a Michelle y a todos los que están allá. Far Away no tendrá versión en español, no. Pero no es una mala idea, pero igual estoy trabajando en temas ahorita. Y regreso a la locura. Pues aquí estoy filmando en este lugar hermoso. Entonces, pues así de contento. Vamos a seguir creando esta cuestión cósmica, esta cuestión de conectar. Y lo que les puedo decir es que todo este movimiento va hacia la armonía, hacia lo sutil, hacia disfrutar de nuestro presente. Todos tenemos información vital. Todos somos información. Todos somos chispas divinas de energía. Queremos crear. Todos tenemos un propósito en esta vida. Y absolutamente todos, desde un cocinero hasta un artista, hasta un bombero, hasta un policía. Todos tenemos un propósito. Y la idea es que ese propósito luzca. Por eso el Creador, el Cosmos, Dios, lo que quieran llamarlo ustedes, nos hizo con ese deseo de poder desear, de crear, de compartir. No nada más pensar nosotros, sino compartir. Y eso es lo que queremos hacer con este movimiento. Tanto compartir, divertirnos, bailar, dejarnos fluir por unas buenas tonadas, unas buenas melodías a guitarra y con la banda. Así que, más adelante les revelaré todo este asunto. ¿Ok? Les mando mucha buena energía. Veganos y no veganos. A toda la gente cósmica. Les mando un gran abrazo. Y nos vemos en el World Tour. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!